Estoy en Nueva York, aquí en el Maratón de Nueva York. Curiosidades y más presenta Así era Mijares antes de conocer a Lucero y casarse con ella. Su nombre completo es José Manuel Mijares Morán, nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México. Se sabe que desde siempre mostró cierto interés por la música, por lo que en diferentes ocasiones el cantante ha señalado que contó con todo el apoyo de sus padres, en especial con el de su madre para alcanzar sus sueños. Recordemos que en una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, reveló que su mamá se hizo cargo de su casa ya que su papá enfermó y no pudo seguir trabajando. Manuel Mijares es una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, pues ha logrado mantenerse dentro del gusto del público durante casi cuatro décadas. Además, todo lo referente a su vida personal es del interés de todos nosotros, así como lo que pasa con sus hijos, Lucerito y José Manuel, con su expareja, la cantante y actriz Lucero, pero existen algunos aspectos que no son muy conocidos de él. Se sabe que Manuel Mijares perteneció a diferentes grupos musicales durante su adolescencia, además de que logró graduarse de la carrera de administración de empresas antes de lanzarse de lleno a la música. Cuando solo tenía 22 años, llegó su primera gran oportunidad al participar en el festival Valores Juveniles, donde logró conseguir buenas críticas. No obstante, se sabe que al año siguiente viajó a Japón para probar suerte y estuvo trabajando en bares del país nipón como cantante, hasta que luego de algunos meses regresó a México y se convirtió en corista del cantante Manuel, con quien entabló una gran amistad hasta el día de hoy. Y fue en el año de 1985 que Manuel Mijares representó a México en el Festival Oti de la Canción y pese a que no ganó, fue reconocido como la revelación del festival, por lo que al siguiente año tuvo la oportunidad de debutar formalmente en la industria musical, lanzando su primer álbum titulado Manuel Mijares, con el que de inmediato obtuvo gran fama gracias a éxitos como Bella, Poco a Poco, Siempre y Otros Más. Tras el éxito obtenido con su primer álbum en el año de 1987, el cantante repitió la fórmula y se consolidó como una de las voces varoniles más importantes del momento con su disco Amor y Rock and Roll, en el cual comenzó a usar el nombre artístico de Mijares, ya que su representante le dijo que ya había muchos Manueles en el ambiente artístico y él venía de haber hecho coros a Emanuel. Fue en esa época cuando conoció a su esposa Lucero, pues ambos protagonizaron la película llamada Escápate conmigo en 1988. Pero antes de formalizar su relación con Lucero, Manuel Mijares lanzó una gran cantidad de éxitos como Para amarnos más, a corazón abierto, baño de mujeres, soldado del amor y muchos éxitos más, su relación con la novia de América se formalizó en el año 1996, antes de que ella le diera muchas largas. Y se casaron un año más tarde. La pareja tuvo dos hijos, Lucerito Mijares y José Manuel, los dos que parecen que están muy interesados en el ambiente artístico, convirtiéndose en una de las familias más mediáticas de la farándula. Sin embargo, fue en el año 2011 cuando confirmaron su divorcio. Pero pese a su divorcio, ellos siguen siendo grandes amigos y así lo han demostrado.